Por tercer año y tras los éxitos obtenidos en el 2015 y 2017 llevando a cabo eventos educativos de finanzas personales dirigidos a los universitarios, la Universidad Anahuac México y Franklin Templeton se reúnen nuevamente para presidir el evento Simposio en Financias Mitos y Realidades de los Instrumentos Financieros en las instalaciones de la Universidad Anahuac México, Campus Sur. Franklin Templeton ha desempeñado a través de los años un rol de liderazgo en educación y capacitación financiera, fundando en el 2005 una organización educativa global denominada Franklin Templeton Academy. La verdad es que es una oportunidad muy grande. es salirse un poquito de los estándares de ir a clases y aprender como la teoría, sino que ves un poco aplicado cómo es que las personas que ya se dedican, que están en este medio, aplican los conocimientos y relatan experiencias y ven, dan otra perspectiva de cómo funciona de verdad el mundo. Creo que justo este tipo de conferencias ayudan a disipar las dudas de los alumnos y también abrir el panorama y darse cuenta de lo que realmente está sucediendo allá afuera. Entonces, pues creo que estos eventos se deben de seguir haciendo y bueno, agradecemos mucho a Franklin Templeton por haber venido. Es de gran importancia que tengamos estas oportunidades de poder experimentar de primera mano la experiencia que tienen este tipo de personalidades que vienen y nos nutren con conocimientos externos a los libros. Pues a mí me parece súper importante porque al final de cuentas las finanzas es algo que todos, es un tema que todos tenemos en nuestra vida diaria y es algo con lo que vamos a tener que lidiar siempre, pues porque eventualmente nosotros vamos a mantenernos o a una familia. Entonces pues me parece súper importante tener como estos temas claros. La Franklin Templeton Academy ha capacitado en los últimos años a miles de personas, incluyendo asesores financieros, banqueros, periodistas, estudiantes universitarios, público en general, empleados, inversionistas y clientes institucionales, mejorando su conocimiento sobre las inversiones y sus habilidades financieras. Tocamos tres temas muy importantes en este congreso. Uno que es la psicología del inversionista. Vimos todo el tema de ahorro, que es un tema muy importante para, sobre todo para los estudiantes que están a punto de comenzar a tener ingresos y que con esos ingresos pueden ir construyendo un patrimonio. El tercer tema que fue sobre la política económica de México en la historia, pero también tocando puntos actuales. Van a ser temas muy importantes para su profesión y para que puedan desarrollar dichos temas, ya sea desde la academia o desde sus trincheras en cada uno de sus trabajos o en sus empresas. Creo que el hábito del ahorro se tiene que empezar desde que uno es dependiente de alguien más, económicamente hablando. Entonces, ese hábito sí se tiene desde que uno no es financieramente independiente, ya que lo logra, entonces de todas maneras lo va a seguir haciendo. Y con esa conciencia de que cada vez tiene que ser mayor el ahorro o mayor el esfuerzo para conseguir el ahorro. Para ser financieramente saludables tenemos que educarnos financieramente hablando. Hay que buscar los libros, hay que buscar la información, los videos en YouTube, lo que sea que les permita tener un poco de conocimiento financiero antes de tener ese primer ingreso. ¿Por qué? Porque es cuando les va a permitir de alguna manera saber qué hacer con ese dinero que sí tienen, dónde ponerlo, cómo dividirlo, qué producto financiero les puede servir para hacerlo crecer. Entonces, creo que las recomendaciones busquen esa información financiera para entender justo sobre sus finanzas personales. Actualmente tiene disponible una plataforma en línea con 11 módulos en español, algunos relacionados a conceptos financieros muy básicos como introducción a los fondos de inversión o introducción a bonos, mientras que otros nos llevan a temas más especializados como Entendiendo las estrategias de cobertura o Más allá de los conceptos básicos de los bonos. Además, existen cursos certificados por el CFA Institute Investment Foundations Program, que es la principal asociación a nivel mundial para profesionales dedicados a la gestión de inversiones. Hoy en día, tomar mejores decisiones financieras se vuelve imprescindible en nuestro país, por lo que Franklin Templeton visualiza que el patrocinio y la realización de este tipo de eventos motivan, fomentan y preparan a las nuevas generaciones a encaminar su patrimonio financiero de una manera positiva. Pensamos que el futuro es siempre de los jóvenes y para nosotros es fundamental mejorar la educación financiera en México. El gap que tenemos con países en nuestro mismo grado de desarrollo o más desarrollados es enorme y queremos cerrarlo. Parte es la razón de estos esfuerzos y pensamos que esto nos ayuda a nosotros a crear una conciencia financiera en México, que a su vez va a permear en más jóvenes y en más gente, y esto va a ayudar a cerrar ese gap de la repartición de la riqueza que en México es muy amplio. Pensamos que mientras más esté educada la gente en temas financieros, menor va a ser el gap entre ricos y pobres en este país. El primer consejo es que se acerquen a gente que sepa de finanzas, que lean muchos libros, que busquen información, hay mucha información de muy buena calidad en internet, nosotros hicimos una parte de nuestro website de temas educativos, pero eso es solo un ejemplo. Nuestros competidores tienen muy buen material y hay muchos blogs de finanzas personales como de Regina Reyes Heroles o de Sofía Macías, hay muchos libros que pueden leer sobre el tema y también sobre temas de comportamiento humano, de finanzas conductuales. Yo les recomendaría que lean mucho de finanzas conductuales porque eso es algo que es mucho más entretenido que solo lo numérico y les va a afectar mucho en las decisiones financieras que toman en su vida.